El conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Donde quieras me llamar, el conmigo siempre va Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las naciones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las naciones yo te alabaré En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay